El tema de hoy es comunicación de la ciencia. Y dirán que a nosotros se le botó la cándica ya, o antes, porque les he dado algunas pelotas, y el tema es de comunicación de la ciencia. ¿Qué tienen que ver esas pelotas con la comunicación de la ciencia? Jueguen un poco con las pelotas, siéntanlas en su dimensión espacial, en su masa, la cantidad matéria, si está más pesada o menos pesada, esa que tienen ahorita, y regresenla a la que se las dio originalmente, que les transmitió esa pelota, y ustedes transmitieron la que tenían originalmente. Ya vieron entonces en las manos pelotas diferentes. Han hecho un intercambio de pelotas. Y cuando uno se comunica, también hace normalmente un intercambio de mensajes, de ideas, de datos, de información. Y ahorita lo estoy viendo, están tomándolas con las manos, están jugueteando con ellas, están interactuando con ellas, están procesando con sus manos información sobre esas pelotas. Ya no son datos. Al estarlos procesando, son información. ¿Bien? Bueno. Ok. Ahora sí. Vayan, por favor, regresando a las cosas más fuertes, también demasiado pesadas. Masivas, no pesadas. Hablábamos del, no existe el verbo masana. ¿Te la presto? Sí. Sí, la presto. Con maldiestrés, y maldiestrés. Ah, está muy estresada. Sí, ya se supe que está en el trimestre. Entonces, bueno, si no les usan a poner el maldiestrés, ponen con una bola de boliche. Imagínense. Esa siempre. Ok, ok, ok. Las de los Angry Birds, también, por transición para niños histéricos, neuróticos. Angry Birds. Ok. Ahora, déjame un momento la trato de baseball. La pelota, es más, es que es el que la viva es. Esta es la pelota de baseball que es dura. Es, decíamos en física, es elástica o inelástica la colisión. Es elástica. La pelota es no deformable, por eso es inelástica. Aunque cuando uno la ve en cámara lenta, cuando la golpea a un bate, sí se ve como se deforma. Pero bueno, en términos humanos, así de percepción natural, parece inelástica. Parece, parece no deformable, y la colisión es elástica. Está yo moviendo el solito. Si te doy la pelota, tienes que actuar de cierta manera, porque depende de su masa, y de sus dimensiones. A ver, bajo esta. La masa es mayor, y además, el volumen es mayor. Entonces tienes que actuar diferente. Igual acá. A ver, ahora ya está. ¿Viene? ¿Pregreso? Ok. ¿Tenemos la pelota del mismo? Aquí está. La pelota del mismo. Va. Le acabo de romper los anteojos. Lamento mucho haberte lastimado para la pelota. A ver, va. Le acabo de romper la nariz. Ya le cogí tu nariz. Voy a dejar la pelota del mismo. Voy a tomar el balón de fútbol. ¿Ya está? ¡Bolita, por favor! Voy a hacer lo siguiente. Este es un juego con pelotas imaginales. Para eso uno tiene una cierta interpretación del objeto. Ahora no es una pelota de fútbol, ni de béisbol, ni de tenis. Es una pelota de fútbol, ni de fútbol, es una pelota de fútbol, ni de fútbol, ni de fútbol, ¿Sí? ¿Igual? También en la pelota. ¿A ver este azul? Hay que ir al palmo rojo. A ver, toma. ¡Ay! Tiene el palmo igual con ella. A ver, allá. ¿Entienden? Y miren. Ya me lo puedo poner aquí en el piso y... Descansa un poco. No, no, no es, no es cierto, estoy loco. Soy loco, no tonto. Soy loco, no tonto, es diferente. Ok. Han formado equipos hace un momento. Escoja una pelota de las que hay ahí, o puede ser la pelota de playa que queda ahí atrás de la silla. Y, en equipos que tenían, que fueran de cuatro, de tres, levántense y jueguen un momento con esas pelotas, con esa pelota imaginaria. Escojan, decidan, cuatro, no tonto. No tonto. Se juegan mejor, estamos de pie, estamos sentados. Hay espacio, muchachos. ¿Cuál es? ¿Con la pelota de maquinaria? ¿No? Hay espacio, hay espacio. Gracias. 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 Este es un ejercicio, es un ejercicio para empezar a observar al que está junto a ustedes o a un lado o enfrente o incluso atrás. Es para mejorar la percepción. Ya puedo bajar mi pelota. Ya, ya puedo bajar mi pelota, ya, ya te cansaste. Ok, vamos a comenzar esto para dar un paso adelante. Entonces, escojan una pareja, ahora están en grupos de cuatro, en grupos de dos tal vez. Escojan una pareja, entonces ya están en pareja y pónganse frente a frente. Frente a frente. Con un pequeño suelo dentro, separa suelo para que puedan observar bien a quien tiene en frente. Aquí ya se llama el espejo. Aquí ya se llama el espejo. Uno es la persona real y la otra es la persona virtual o la imagen virtual en el espejo. Es un ejercicio no de imitación. No van a imitar al que está en frente. Son el reflejo. Y la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Entonces no digan que hay un retraso por la velocidad de la luz. A esta distancia no es apreciable. Escojan quién de las dos, lo van a ser los dos miembros de cada pareja, lo van a ser en su momento. Entonces, ¿quién va a ser primero la persona real y quién va a ser la imagen virtual? Decían ahorita. ¿Ya lo decidieron? Bueno, la persona real va entonces a empezar a moverse frente al espejo. ¿La persona real? Sí, no. Preocupate. Yo miré en la película de Diablo, ¿eh? Y la persona espejo tiene que moverse, pues, siendo la imagen en reflejo de la persona real. Sin retraso. Sin retraso. Comiendo. Gracias. 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 ¿Qué observaron las personas reales en cuanto al comportamiento de su imagen en el espejo? A veces no era igual, pero lo más frecuente fue que había un retraso. ¿Cómo lograrían que ese retraso fuera mejor? Que ese retraso fuera mejor. Que fuera más sincrónico el movimiento de ambas imágenes. Practicando. Practicando. Leyendo el pensamiento, podemos que la telepatía... ¿Cómo lograrían? Vi que su movimiento era en la telepatía, decidieron hacer, no sé, algo así, moverse, haciendo vueltas, agacharse... Y cuando se ve un movimiento rápido, es difícil seguirlo. Una forma es haciendo los movimientos más pausados. Inténtenlo. No, pero igual, 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 igual. Ahorita la vamos a ver esa. Vamos, ahorita la vamos a invertir. Ahorita, las personas no cambian. Nada más modifiquen el tiempo en el que hacen cada acción. … No, no. ¿Estamos bailando? Gracias. Bien, inviertan las personas. Gracias. 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 Vamos a cambiar de ejercicio. Pero antes, una observación. Por ahí me encontré un par de espejos fóncaros, porque la imagen se invierte. movía la mano derecha y la mano se movía a la izquierda la derecha también si yo muevo la mano derecha el espejo debe mover la mano izquierda de hecho nuestros cuerpos tienen una simetría bilateral a menos que tengan por ahí alguna cirugía hay casos yo tengo una rajada acá de la pénis por adentro no somos bilateralmente simétricos no tenemos un estómago del lado derecho y otro lado izquierdo aunque algunos comen como tales por afuera tenemos una simetría bilateral muy cercana muy precisa no es idéntico el lado derecho por ejemplo el rostro no es idéntico al lado izquierdo hay pequeñas diferencias solamente notables cuando uno observa con detenimiento pero si no uno ve un rostro y lo ve prácticamente simétrico ve un cuerpo y lo ve simétrico por eso es que la mano izquierda es imagen en espejo de la mano derecha en el ejercicio del espejo uno esperaría que sucediera esto que los movimientos fueran simultáneos sin embargo no me cuesta ningún trabajo hacerlo si soy yo mismo a menos que tenga alguna enfermedad neográfica pero en cambio cuando son dos personas es muy frecuente que haya un retraso sobre todo sobre todo si se hace rápido que fue como lo estaban haciendo a principios o por eso la observación que les hice que lo hicieran más despacio más pausado algunos dirían bueno para que entonces yo que soy el espejo pueda seguirte mejor no la responsabilidad es de quien 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 de la persona real vamos a decir quien envía el mensaje quien envía el mensaje cuando uno está comunicando es responsable de que ese mensaje llegue al receptor y no se han fijado que es frecuente cuando la gente habla muy rápido de repente no se entiende cuando hablen en público o incluso en clase en una tendencia tengan que participar con alguna pregunta alguna respuesta o en alguna exposición va a ser más claro su mensaje si hablan de manera más pausada si hay grupos sociales hay comunidades humanas en las cuales se acostuman a hablar muy rápido no se diga los puertorriqueños hablan a mí por hora ya los puertorriqueños no les entiendo nada prefiero que me hablen en inglés entonces esto hay que practicarlo hay que practicarlo tanto para el lenguaje corporal para que entonces quien es tu blanco del envío del mensaje lo pueda recibir más fácilmente y pueda seguirte en lo que estás diciendo o mostrando vamos a hacer ahora el ejercicio precisamente con vos en las mismas parejas tomen dos bancas para que puedan hacerlo más cómodamente sentado y hacerlo de pie y hagan el ejercicio de ahora son una persona que habla una persona real que habla y el otro va a ser la vez micrófono y bocina no es un altavoz no es tampoco un micrófono y una grabación y no es tampoco que para algunos si te podrían interpretar ah es un ejercicio de eco no porque en el eco hay un retraso hay hasta una muy bella y padre y divertida pieza del grupo argentino que se llama el eco y donde uno de los participantes está creo que cantando o diciendo un poema no recuerdo exactamente y el otro está haciendo el eco repitiendo el sonido de la última palabra en el eco hay un retraso no en este caso sería un ejercicio como de un micrófono y no un altavoz pero es una bocina la bocina reproduce si funciona bien de manera síncrona el sonido entonces empiecen a hablar cualquier cosa la persona real y el micrófono bocina empiece a repetir de manera síncrona como bocina lo que el otro está diciendo vamos a hacer un poco de minutos vamos a hacer lo que dice son los nombres vamos a hacer Gracias. 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 Ahora vamos a hacer una cosa. Recuerden que no debe haber retraso. No es eco. No es eco. Otra vez la responsabilidad de que el micrófono bucina, vaya de manera sincrónica con el que está discusando, con el que está hablando, es precisamente de quien habla la responsabilidad de que la persona pueda reproducir sincrónicamente. Si hablo rápido va a ser más difícil que me repita. En cambio, si hablo de manera un poco más pausada, incluso las palabras se escuchan y se entienden más claramente. Y si se habla rápido. Y recuerden abrir la boca. Porque si no hablan de dientes de refugio. ¿Bien? ¿Bien? ¿ projectiyenisse oивают estos los dos? No hay ningún problema. ¡Bien! ¿Qué hay algo así. Que es el noy... Lee. ¡Sí! ¿Quieres despite Verde de Verde? Venga, viene, hay algo así. ¡Se hay algo así! Aquí entra! ...Se habló suficientescher... ¡Ah sí! Gracias. 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 Para esto, vamos a resumir. La comunicación es entonces, es un proceso de emisión y recepción, de hecho es un proceso biológico fundamental desde el origen de la vida si los organismos no habían tenido esa capacidad de emitir y recibir lo elegido por otro la vida no habría sobrevivido mucho tiempo y no habría tenido oportunidad de evolucionar en la tierra para dar lugar a toda la riqueza que hay en la vida esto es un fenómeno inherente a los seres vivos es natural en los seres vivos la comunicación esto justificaría que afirmáramos que la comunicación es un derecho es un derecho natural tenemos el derecho de comunicar y por lo tanto tenemos el derecho a emitir y a recibir mensajes nadie tendría la autoridad natural para interrumpir eso vean la implicación la implicación de entenderlo así sin embargo para que este proceso efectivamente se dé se requiere no solamente que haya un emisor y un receptor con dispositivos emisores y dispositivos receptores sino que operen de manera apropiado la emisión debe ser clara si de entrada la emisión no es clara no es posible que el receptor la reciba y la interprete mucho menos la interprete mucho menos de manera como el emisor espera que sea interpretada siempre después de la recepción se da la emisión aunque sea clara y llegue al receptor va a haber aquí un proceso que es la interpretación por eso es que otra característica de la comunicación es lo que dije yo al principio de la sesión que les comenté que ven yo pensando en eso que la comunicación es además es un proceso de doble vía no, no, de doble sentido es más no vía de doble sentido en un sentido y en el otro y aquí está incluido el concepto de retro alimentación cuando hablamos de comunicación de la ciencia el mensaje debe ser claro debe ser receptible por el receptor y el proceso de la interpretación debería ser coherente con el mensaje que pretende enviar el emisor si no entonces hay un problema en el proceso de comunicación en el caso de la comunicación de la ciencia es fundamental tener en cuenta eso es por eso que la responsabilidad en el emisor es muy grande y fue por eso que me permití el hacer estos ejercicios como ustedes son ejercicios que normalmente no están incluidos en la formación profesional de científicos en el mundo no solamente en México habían sospechado que después de haber presentado su examen a la Universidad Autónoma Metropolitana a la carrera de biología experimental ya conocían el plan de estudios antes de inscribirse antes de presentar el examen porque hay casos hay casos ya conocían el plan de estudios ya conocían las materias los cursos y a lo mejor no estaban los nombres todas las optativas no sé si llegaron a ver las optativas pero había una optativa llamada Introducción al Pensamiento Mito es una optativa no estaban obligados a tomarlo no estaban obligados a inscribirse y llevar el curso si en cambio de estructura y función celular cálculo este precálculo y cálculo farmacología no sé qué son cursos obligatorios están obligatorios es un curso en el que ustedes pueden optar tomarlo antes de inscribirse a este curso ¿habían revisado el programa? pregunta si si o no 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 alguien no ningún despistado es muy común ¿por qué? normalmente están más disponibles los programas de los cursos obligatorios que los de los optativos ¿imaginaban que harían algo así a lo largo del trimestre? ¿alguien sí? ¿ya me conocías? la mayoría no imaginaban que estarían haciendo hoy o a lo largo del trimestre algo como lo quise yo no sí jugar con pelotas en física ya que me han tomado clase de física conmigo algunos dicen que es el curso de las pelotas para tomar ese curso hay que tener pelotas de baseball de los de juego y les informo no es la primera vez que doy este curso soy el responsable del mismo desde 2013 que inició lo ha dado el profesor Carlos Kerben yo también en menos ocasiones pero es la primera vez que implemento este ejercicio en el tema de comunicación de la ciencia si habíamos previamente en otras ocasiones visto alguno del material que habían usado ustedes en el principio de esta sesión y otros videos de científicos comunicando ciencia videos de Carl Sagan videos de Julio Lafierro algunos por cierto algunos los voy a compartir en el grupo de Facebook para que vean como algunos científicos comunican la ciencia al público es específicamente lo que me estoy centrando en este momento en la sesión de hoy mencionamos también al principio que el ejercicio más común y en ese sitio en entrenamiento tal vez no está en el plan de estudios no en el plan de estudios de videojusperimentaria algún curso que sea de comunicación algún curso que sea ponencias conferencias en congresos no ni siquiera cómo dar una pátedra no tienen cursos de muchos temas pero no de comunicación y sin embargo una de las primeras actividades a las que sus profesores los envían los arrojan literalmente cuando están en el último año haciendo su proyecto de investigación o su servicio social es como ya alguien mencionó en los congresos a veces los que les presentan son los estudiantes los alumnos del investigador están haciendo el proyecto el congreso nacional de la próxima semana te toca presentar y yo qué y si normalmente uno la meta está acá es lo que no ha practicado antes no saben ni cómo se hace cuando muchos han ido antes a algún congreso trata de imitar lo que vio que hizo el ponente en el congreso que no siempre es lo más apropiado seguir esos ejemplos así mismo una de las primeras actividades profesionales que hace cualquier egresado o puede hacer cualquier egresado una carrera científica es el abogén sigue la beca o el trabajo o no sé dar clases en la secretaria o en la preparatoria y hacemos lo mismo invitamos a nuestros profesores y no siempre es lo más apropiado ¿hay algún curso de educación en el plan de estudios? tampoco ¿de comunicación educativa? no ¿bien? bueno entonces estos ejercicios lo que buscan es que darles algunas herramientas para que comuniquen mejor de hecho cualquier idea puede ser para una clase puede ser para una ponencia o para una conferencia o para una charla al público general hay que practicarlo hay que practicarlo y esto no se enseña en las escuelas de ciencias en las facultades en las universidades donde se dan donde se instruye a los estudios científicos lo llegan a ver en clase los estudiantes de arte de artes escénicas de teatro de cine los estudiantes o de actuación son ejercicios porque cuando uno está frente a un público sean alumnos en un curso uno está en un ejercicio similar al antiguo teatro griego de hecho uno está actuando como profesor como educador hay algunos que son estoicos son casi como si fueran solamente bocinas nada más están hablando algunos ni eso algunos son así como reproductores de texto como impresoras en los pizarrones por cierto con bastantes errores suele haber pero realmente cuando uno está aquí al frente de un grupo está un montón y es como cuando uno ve una buena o mala película buen programa o malo de televisión o una buena obra o mala obra de teatro hay actores buenos y hay actores malos hay profesores hay buenos docentes y hay malos docentes en cuanto a no tanto como haya presentado la información en imágenes o en gráficos o en texto sino díganme hay profesores que los han dormido en clase sí a mí también lo más grave es cuando los profesores se duelen he visto casos entonces a veces es sutil cuando uno se va a ver en la necesidad de estar frente a un público frente a una audiencia el tomar conocer algunas herramientas de la gente profesional que vive de estar frente al público y ¿quiénes son esos? la gente del espectáculo actores cantantes rockeros tampoco se puedan romper la computadora en clase como hacían a grupos de rock pesado que rompían la vida no, eso no es un producto a menos que tengan quienes paguen la computadora así la última generación de computadoras y la rompo en clase a lo mejor se quedan de este tienen que sacar su abajo de la primaria por favor de volver a hacer las tablas y hojas de campo ok entonces la intención fue esa que se fijaran que se requiere para ser emisores más claros que puedan cuando necesiten transmitir un algo un dato una información un conocimiento dar su presentar su proyecto de investigación van a tener que presentar su proyecto de investigación lo que van a hacer antes de iniciarlo y después de terminarlo van a tener que presentarlo al menos entre sus compañeros y a sus profesores incluso hay quienes se atreven a invitar a la familia no sea hay quienes le gusta hacer el líquido en público lo mejor es prepararse les voy a comentar una anécdota una más sé que a veces en los cursos en los que participo soy muy anecdótico aunque las anécdotas son eso precisamente pero son algunos tips que pueden ser más que tips pueden ser algunos conocimientos anecdóticos que pueden llegar a ser útiles ocasionalmente cuando iba yo a presentar mi examen de maestría para poder presentar mi examen de maestría antes tenía que haber presentado creo que dos o tres seminarios a los profesores de la maestría a la formación sobre el proyecto de tesis y sobre los avances entonces en ese tiempo en ese tiempo del estudio de la maestría y el desarrollo de la tesis tuve que exponer el proyecto tuve que exponer la metodología tuve que exponer los primeros resultados tuve que exponer casi los resultados finales de manera completa creíble no solamente por mis asesores sino por los comités de la maestría finalmente terminé la tesis la redacté la revisaron puedes presentar el examen ok perfecto que padre ya por fin y si cuando uno presenta el examen donde hay donde se desarrolla tesis de licenciatura o ya en los posgrados es común que la gente invite a la familia y entonces en los auditorios en el lugar donde se van a cabo los exámenes profesionales donde se desarrolla tesis y se tiene que exponer en el examen profesional o en los posgrados pues entre la audiencia están los profesores los asesores el tutor y está la familia los amigos acompañándolo a uno y es típico que que va a defender su tesis y está presentando el examen empieza siguiente diapositiva termina viene el intervatorio por parte del jurado este y al terminar dice felicidad está usted aprobado suma cum laude resta, multiplica y divide yo no sé si eso significa suma cum laude y el al final el aplauso sin embargo es muy común que fuera de los profesores y los compañeros y jurado quienes además asistieron al examen hayan aplaudido a pesar de no haber entendido porque si el muchacho se está graduando o está presentando su examen de maestría en astrofísica en modelos cosmológicos o en mecánica o en mecánica cuántica o en CRISPR por ejemplo o en recomendación genética son conocimientos ya a nivel de una tesis de necesitura o un proyecto terminal en el caso de la UAM o las tesis de posgrado pues conceptos muy complejos sofisticados se usa mucho la jerga técnica la jerga de la disciplina científica correspondiente y eso no está en el lenguaje común de la gente que no tiene esa formación profesional y entonces no entienden gran cosa si saben quién está ahí enfrente pero no han entendido nada pero pues como es mi hijo mi sobrino mi primo mi alejado mi hermana pues aplauden ya por fin ya terminó ya está el proceso de posilización viene la anécdota cuando presenté yo mi examen de marfil pues todavía estaban proyectores de cárcel un pum pum terminé me hicieron las preguntas aplaudieron y al final se me acerca la coordinadora de la maestría me dice voy a ir a un tu exposición si estuvo muy buena hablaste todo lo que tenías pero estuvo como para tus papás digo sí efectivamente fue para ellos peló los ojos me preguntó ¿por qué? digo es que primero ustedes ya se las ya se las saben la presenté en los seminarios ¿no? no pues sí entonces no tenía nada nuevo que decirles ya conocían mi trabajo y además lo había presentado en varios congresos en el que había estado tú entonces y los demás profesores entonces no tenía sentido repetir lo mismo y yo quería que mis padres supieran qué hice en estos cuatro años ¿por qué salía yo de casa a las seis de la mañana y regresaba a las diez once de la noche? y a veces ni los fines de semana me veían sí por eso mi exposición fue así yo quería comunicarles a través de un mensaje apropiado a mi familia que no son expertos en ciencia mucho menos en biofísica ¿qué fue lo que hice? ¿qué fue lo original que encontré? de modo que podían interpretarlo de manera correcta ya sólo eso justifica que tengamos la capacidad de los científicos profesionales divulgar es decir llevar al público general al vulgo a toda la gente que ojo no significa que el vulgo sea solamente la gente que no usó estudios universitarios por ejemplo no ese blanco de la divulgación de la ciencia por ejemplo ustedes que están van a divulgar la biología experimental van a encontrar entre su público si hacen divulgación ocasional o profesionalmente a doctores en sociología o doctores en matemáticas o doctores en astrofísica o doctores en psicología que no saben ni jota del tema de biología experimental que ustedes investigaron y entonces entran en ese gran público genial que no son expertos en el tema que ustedes trabajaron y finalmente quien no enseña no vende ustedes van a tener que vender sus proyectos al Jodacit por ejemplo si es que todavía existe o a quien sea el agente de financiamiento o de fondeo del proyecto que quieren desarrollar si su proyecto si lo importante trascendente que quieren descubrir o aportar no es entendible porque tienen dinero no se los va a soltar deben hacer su conocimiento entendible por sus colegas en los congresos por sus estudiantes en la institución educativa en la que estén formando a sus discípulos a sus colegas a sus colaboradores y al público sea a la financiera a la empresa financiera a la empresa patrocinadora o a la gente patrocinadora del gobierno o a quien paga los impuestos de la sociedad en la que viven si ustedes trabajan para el Estado para una institución como la Universidad de la Metropolitana que es una universidad pública que subsiste a través de los fondos que surgen de la aportación en impuestos que pagan todos quienes viven en la región y tienen derecho a saber que tocas en la región todo es importante aprender mejores maneras de comunicar alguien puso creo que hoy en la mañana este compartió una experiencia una conferencia la que fue el día de ayer creo que en Peracruz por ahí de un ilustre investigador químico mexicano y puso como comentario al final alguien le explicó que la conferencia era para público general búsquenlo está en mi timeline de lo que compartió previsto el día de hoy en la mañana en Facebook para que vean cómo no se debe comunicar la ciencia ni a los colegas ¿alguna pregunta en que tú? ¿qué les pareció este ejercicio? sí, íbano practicando además lo veía en sus rostros estaban divertidos como enanos se oían las risas a veces porque no salía a veces porque sí salía sí, yo recuerdo que el niño jugaba mucho con mis hermanos nos quedábamos sentados viendo nuestra cara el primero que se rían pierde y a veces jugábamos a imitarnos jugábamos a esto de la bucina y a veces hasta por molestar empezaba alguien a decir algo y el otro empezaba a ir ah ya cállate ya cállate no me estás imitando no me estás imitando no te estoy imitando a veces hay que practicar de esa manera se logra la esencia de la comunicación y es una palabra que debemos entender muy claramente como científicos o comunicadores empatía no la confundan con simpatía la simpatía es sentir lo mismo que el otro sentir lo mismo que el otro la empatía es sentirse como el otro el problema de la simpatía es que enganchan y te lleva muchas veces a donde no necesitas ir como comunicador estoy hablando no estoy hablando de días personales como comunicador que se logra con la empatía y esto lo saben los actores por eso les digo que esto tomé de actuación tuve la fortuna de tener un excelente profesor de teatro me preparo un viejito simpatiquísimo que suponía hacer estos ejercicios yo antes de eso todavía en la secundaria esto que no me preparo todavía en la secundaria yo era hipertímido no parece fue un proceso de muchos años estaba trabajando todavía recuerdo la primera en el sistema educativo en el que estuve en la primaria en la secundaria era un sistema realmente de tortura entre otros había un concurso de 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 donde uno tenía que recitar un poema en clase porque del salón de clase salía quien iba a representar al grupo en el concurso de la escuela quien iba a representar a la escuela en todo el concurso del sistema escolar en el que estaba yo en el sistema asallista entonces este lo grave es que contaba para calificación de la en la primaria era gramática y en la secundaria era literatura entonces de y no importaba quien fuera todo el grupo de 56 niños eran grupos de 50 60 chamacos teníamos que decir un poema en clase frente a los compañeros que querían comerte vivo y yo me quería morir desde mi alma entonces recuerdo que en mi libro de gramática venía un poema que se llamaba La abuelita no se llama todavía existe el poema no lo han desaparecido la que ya desapareció fue la abuelita si trata de de una abuelita de una abuelita que muere y el niño recuerda a la abuelita todavía recuerdo el poema porque a esfuerzo de repetir los 6 años de la primaria lo memoricé llego al primero de secundaria y otra vez el maldito concurso con valor a la calificación de literatura se lleva la abuelita de nuevo por la séptima ocasión comenzó diciendo tres años hace y murió abuelita y el profesor que ya me conocía me dijo al final Alba por favor el próximo año ok está bien el abuelito el segundo secundario entonces ay no y en el libro venía uno que era el poema de Fusiles y Muñecas Juan y Margo dos ángeles hermanos la abuelita tres años hace murió abuelita cuando la pongo a secundaria no sé ni no sé dónde se congregaron para llorar me pusieron 6 tercero de secundaria ya el profesor me tenía hasta acá y yo ya tenía profesor hasta allá ya estaba harto dijo Alba por favor otro poema que no se le hable está bien el tercero hace poco vi a mi profesor del teatro todavía se acuerda de la huelta entonces no no entonces hay uno que sea fácil de recordar en paz de amado nervo todo mundo se lo sabe ya estoy tenía yo muy buena memoria menos para poemas eso jamás entonces y como yo sabía eso en todo que se fue pero lo escribí en una hoja grande y se lo di a uno de mis compañeros que se sentaba hasta delante le digo toma si ves que empiezo a dudar lo pones y me haces de abundador entonces ya paso en paz de amado vida nada me debes vida estamos en paz dice el profesor bien por la forma en la cual reclamaste tiene seis por el esfuerzo visual tiene siete finalmente tuve el profesor de teatro en la preparatoria y hubo un ejercicio otro ese mismo año último de secundaria hubo el primer concurso de oratoria ya no de reclamación de oratoria en el que teníamos que dar un discurso de diez minutos yo me quería morir finalmente escribí un discurso sobre ambientalismo lo dije en cinco minutos mis compañeros me dijeron oye al principio te entendía todo al final nada lo que les comenté en el ejercicio uno tiene que aprender a hablar pausadamente si es que todavía de repente se me va me emociono y ya nadie entiende entonces hay que estarlo practicando no es algo que una vez que uno lo hizo una vez se queda hay que practicarlo para dominarlo hay que practicarlo y para eso me sirvió mucho acompañarlo con los ejercicios de atras en nuestra preparatoria entonces aprovechen que tuvimos esta oportunidad para que lo sigan y tengan la confianza de que cuando presenten van a destacar por decirnos van a comunicar mejor lo que están haciendo y les va a dar mayor confianza para que queden ustedes mejor y entonces tengan una mejor calificación y un mejor reconocimiento por ellos y quizá quizá les abra más puertas y eso requiere finalmente empatía a que se refiere en términos de comunicación para eso fue el primer ejercicio y fue el énfasis en la responsabilidad está en el que emite y debe observar si hay respuesta en el que está recibiendo debe haber contacto sobre todo algo a lo que los mexicanos estamos poco acostumbrados al contacto visual hay sociedades en las que de plano no hay contacto visual hablan de lado o están viendo al techo cuando están hablando de frente o al piso eso hace que haya menos afinidad de entender menos posibilidad de saber de tener idea que está sintiendo la otra persona de lo que yo le estoy comunicando si realmente lo está recibiendo y entonces existe una mejor probabilidad de que lo interprete como es importante que lo haga y no se mal interprete que es lo que genera la mayor parte de los problemas en las sociedades humanas la mala interpretación de los mensajes si logramos empatía nuestra comunicación será más clara y para eso necesitamos ejercitar la comunicación visual a través de la comunicación visual y de la observación de nuestro interlocutor tendremos una mejor seguridad de si estamos comunicando apropiadamente y si no corregir la forma de enviar el mensaje y recuerden también para eso fue el ejercicio corporal no solamente hablamos o enviamos mensajes orales en sonido con la voz nuestros cuerpos gritan y es mejor la comunicación si es todo coherente si yo les digo estoy muy enojado por su desempeño y día de hoy seguramente me lo van a creer tiene que haber coherencia en el mensaje y el mensaje es tanto oral como corporal las imágenes ayudan eviten el karaoke recuerden nos vemos en la próxima clase gracias 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 Gracias.